Cáncer, ¿cómo estás? Bienvenido a tu lectura para esta semana. Te saluda Jota y estás aquí en mi canal Jota Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, activar la campana si aún no lo has hecho, para que puedas estar recibiendo estas lecturas todas las semanas. Y los mensajes que te envían tus ángeles. Y hablando de ellos, tengo estas cartas hermosísimas de los arcángeles. Y voy a estar sacándote quién te va a estar defendiendo, quién te protege esta semana. ¿Cuál va a ser el arcángel que va a estar a tu lado guiándote durante estas semanas? ¿Algo nuevo que estoy haciendo en las lecturas? Déjame saber si te gusta. Y mira, el arcángel que te va a estar acompañando es el arcángel Ariel. Y te habla de que tú has hecho una inversión sabia. Y esa inversión puede ser en algo físico, en algo material, en algún proyecto, en alguna idea. Que tienes que tener paciencia durante este tiempo y esperar a la cosecha. Que tienes que revisar tu progreso y hacer planes para tu siguiente proyecto. Esta semana el arcángel Ariel va a estar contigo protegiéndote, guiándote y cultivando esas ideas y esas semillitas en tu mente cáncer. Para que puedas tomar alguna acción con respecto a algo diferente, algún nuevo proyecto que vayas a estar teniendo. Así es que pídele a Ariel, a este arcángel, que se comunique contigo, que te dé señales, que te proteja. Y verás como durante esta semana él se va a estar manifestando de una manera silenciosa. Y para algunos de ustedes, tal vez, lo logres llegar a ver. Te explico en estos instantes. Ahora vamos a ver tus energías y los bloqueos. Esta es una parte de la lectura bastante fuerte. Donde vamos a buscar las energías y las situaciones que hay que sanar para poder ir hacia adelante. Luego vamos a ver trabajo, dinero y amor. Los mensajes de tus ángeles. Y las tres bendiciones para esta semana. Con unas nuevas cartas que tengo aquí. Luego te las voy a mostrar. Están hermosísimas. Mira, tu mente, ¿cómo está ahora o durante la semana? Si tu mente no se encuentra así en estos instantes, pues podría estar durante la semana de esta manera. Y habla de que en tu mente tú estás pensando o analizando acerca de ciertas decisiones que tú has llegado a tomar en tu vida en algún momento. Y que estás como analizando si esas decisiones fueron hechas al 100% por ti o si fueron influenciadas por personas externas a ti. Y te veo durante la semana o durante este momento que estás viendo esta lectura. Tal vez antes de caer en esta lectura te diste cuenta de que había algo en tu vida que no estaba cuadrando. Habían ciertas decisiones que tú habías tomado en algún momento que sientes que han sido como impulsadas por otra persona. Y lo que veo también para ti es que va a ser un momento en el cual tú empezarás a tomar decisiones más en base a lo que resuena contigo. Más en base a quien tú eres verdaderamente cáncer. Y persigo esa energía en la cual vas a estar dejando de complacer a otras personas y te vas a preocupar es por lo que a ti te hace feliz. En tu pasado, vamos a ver cuál es el mensaje que me sale para ti. Sale la carta de la aventura. Hay algunos de ustedes, guerreros de cáncer, que en el pasado, ya sea el pasado que puede ser hace un mes, hace unos años o en tu infancia. Tenías esta energía en donde estabas como tomando riesgos, estabas como haciendo cosas distintas. Y veo que has como pausado esa etapa de tu vida. Puede ser también por la situación en la cual estamos viviendo. Pero que estás como añorando o anhelando una energía del pasado. Una energía en donde tal vez no tomaste una decisión y no te arriesgaste en algo. Y en estos instantes estás como analizando lo debí haber hecho o no lo debí haber hecho. Voy a tomar una decisión distinta de ahora en adelante en mi vida si se me presenta esta oportunidad nuevamente. ¿Cuál es el bloqueo que tienes en estos instantes? La carta de la confianza. Y el bloqueo está en que en base a una experiencia pasada, en base a una mentalidad en la cual tú sientes que actuaste sin conciencia, que no tomaste una decisión analizando cuáles fueran sus consecuencias, has perdido la confianza en ti o has perdido la confianza en otras personas. Y entonces tienes ese bloqueo en estos instantes en donde el dar un salto de fe ahora lo piensas antes, lo piensas mucho. Donde antes tal vez tú te aventurabas y tomabas decisiones de una manera inconsciente o impulsiva. Y eso es algo que podrías estar analizando durante este tiempo. Cómo habías tomado decisiones antes, cómo las vas a tomar ahora y volver a ganar o recuperar la confianza en ti misma, en ti mismo, cáncer. Veo esa energía en donde necesitas romper con ese bloqueo, arriesgarte, dar ese salto de fe, porque no estás confiando. Y puede ser que no estás confiando en el ritmo de vida que te ha colocado Dios, que te ha colocado el universo o que estás perdiendo la confianza en ti. Vamos a ver cómo está tu corazón. La carta de la paciencia. Tu corazón te pide que tengas calma, que esperes. Hay algunos de ustedes aquí tal vez que están añorando o anhelando tener una familia o tener un hijo. Estas son las energías tuyas y tus bloqueos. Y hay algunos que están pacientemente esperando a que esto se cumpla. Y ahí tienes como este conflicto entre tu mente y tu corazón. Que tu mente está muy analítica, está pensando mucho, se está dejando llevar por hechos, por cifras, por números, por estadísticas. Mientras que tu corazón te pide, simplemente ten paciencia, ten calma. Las cosas se van a dar, pero no tienes por qué estarte acelerando. El número 7 me marca muy importante para algunos de ustedes. Mira, tienes el 7 aquí con el arcángel y vuelve a marcarte el 7 aquí con la carta de la paciencia. Así que te están dando un número para ti esta semana, el 77. Algunos tal vez el día 7 o el mes de julio sea algo significativo. Puede que algún familiar o alguna persona cercana a ti cumpla años ese día. En un día 7. Y mira, para tu futuro me voy a quedar con la primera carta. Pues quieren hablarte dos, voy a sacarte las dos cartas que quieren hablarte. Tu futuro, mira, qué futuro más maravilloso. Tienes un futuro de celebración, de alegrías, de triunfos que va a venir para ti, para tu energía. Donde vas a estar disfrutando y celebrando la abundancia. Y eso va a llegar a ti por empezar a confiar en ti, empezar a romper bloqueos, empezar a tener más fe. Por escuchar a tu corazón y tener paciencia. Y por arriesgarte. Va a hacer entonces que en tu vida esté recibiendo estas noticias de celebración y de alegría. Para tu futuro vienen alegrías, vienen celebraciones, viene abundancia. Y podría incluso estarmos hablando aquí de unas posibles reuniones, si es permitido en tu país. Donde podrías estar compartiendo con seres queridos. Veo aquí celebraciones recibiendo regalos también para más adelante. Vamos a pasar a la sección de trabajo y dinero y amor. Veamos la carta que sale para ti en el trabajo para esta semana. Te sale la carta del 4 de copas. Me habla que esta semana en tu trabajo podrán estarse comunicando contigo. Para hacerte algún tipo de propuesta, algún tipo de oferta. Podrían estarte haciendo algún tipo de ajuste. Algo en donde tú estabas acostumbrado a recibir mucho más. Podrían esta semana darte una noticia. Donde vas a estar recibiendo algún tipo de, alguna diferencia de algo. Puede ser que estén cortando las horas de trabajo. Que estén aumentando las horas de trabajo. Que estén decidiendo darte un adelanto de un dinero. De una comisión, de un bono. O una combinación de las anteriores. Pero en el trabajo se ven buenas noticias. Se ve que te viene algo que has estado esperando desde hace mucho tiempo. Y es algo que está llegando a ti de la mano divina. De Dios, de tus ángeles, de tus protectores. Así es que está pendiente a esto. Si estás desempleado, si no tienes trabajo. Esta carta te habla entonces de que te llega esa oferta. Te llega esa propuesta. Y que no la estés comparando con las cosas que has dejado atrás. O con las cosas que tenías anteriormente. Porque si haces eso, entonces podrías desperdiciar una buena oportunidad para ti. Las finanzas para esta semana. Sale la carta de la reina de oros. Con esto, yo estoy percibiendo aquí de que algunos de ustedes podrían estar considerando el pedir ayuda, dinero a una figura materna. Puede ser una madre. O podría representar una amistad. Una persona también que preste dinero. Pero, algunos de ustedes cáncer podrían estar con esa energía. O al revés, alguien se acerca a ti a pedirte dinero, a pedirte ayuda financiera. Tienes que ver cómo se maneja eso. Depende de tu vida. Recuerda tomar lo que resena contigo y las cosas positivas. Y lo negativo, simplemente tomar las lecciones o aprender de ellos. Si estás en una relación, te quieren hablar estas cartas. Mira, aquí parece de que hay una noticia. Lo siento mucho, yo tengo que dar el mensaje que llega a las cartas. Usted sabe, mis guerreros, que yo no estoy aquí para llenarte de ilusiones. Si las cosas salen maravillosas como aquí, yo te las digo. Pero si aquí sale un mensaje fuerte, recuerda que no es para todos. Hay alguien aquí que se puede identificar con esto. Y aquí parece que va a estarle llegando a sus oídos una noticia de engaños o de mentiras con su pareja. Podrías estar descubriendo una mentira, descubriendo un engaño. Y estas dos cartas salieron voladas que querían hablarte a ti, así que las voy a dejar allí. Y en esta ocasión me están diciendo exactamente eso. Me dicen, te llega comunicación, te llegan mensajes o podrías tú estar descubriendo mensajes de texto por medio de WhatsApp, en redes sociales de tu pareja que confirman o te indican de que no estás siendo fiel. Aquí hay engaño que se descubre. Podría ser tú, cáncer, que estás engañando a tu pareja y se descubre. Adáptalo a tu vida. Si estás soltero, esto también podría ser las sospechas, ¿no? Se da sospecha de que tu pareja está como que hablando con alguien, ve el teléfono y se ríe y qué es lo que está pasando ahí. Si estás soltero, te sale la carta de la fuerza. Y esta carta te habla de tomar las cosas con calma con respecto a nuevas personas cuando estés conociendo. Que va a ser una semana en la cual no puedes estar forzando las cosas. Y cuando hablo de esto, la idea que me viene, el mensaje que recibo es de alguien que está como insistente, mandando un mensaje y lo manda y lo manda y lo repite y lo vuelve a mandar y pregunta, te llegó o no me respondes, por qué no me respondes. Te están diciendo, suelta, toma las cosas con calma, deja eso ir, no te estreses, no te preocupes porque esa situación no va a funcionar. Nada que sea forzado funciona. Bueno, esto también podría ser al revés, cáncer, que a ti te están acosando de esa manera, te están enviando mensajes constantemente y tú dices, uy, ok, echa para allá, dame un break, échate para allá. Vamos a utilizar las cartas del propósito de vida para esta semana. Y en qué puedes enfocar tu energía o qué mensaje quieren darte los ángeles del propósito de vida. Para mí es muy importante que reciban estos mensajes con su corazón y con su alma abierta para que puedan entonces sanar, pues esa es la intención de estas lecturas. ¿Qué te dicen tus ángeles en el propósito de la vida para esta semana? Te sale la carta de que estás protegido. Aquí te están diciendo tus ángeles que tú estás a salvo y tienes el apoyo de tus seres queridos y de tus ángeles en un cambio de carrera que quieras realizar. Pues aquí le están hablando algunos de ustedes del trabajo y pueden ser esas ofertas de trabajo que te indiqué que podrían estar llegándote en donde tienes que tomar esa decisión de si la aceptas o no y no la estás comparando con algo más. La otra energía, soltar. Mira, con la carta de la fuerza que te dije que tenías que soltar, dejar ir. Y te dice aquí que tienes que alejarte de una situación que te presente alguna dificultad en estos instantes. Esa situación de pareja. Y habla de que la situación se podrá resolver sola. Cáncer, ¿qué otro mensaje, consejo te dan ahora tus ángeles para esta semana? Dice que necesitas buscar más información. Antes de reaccionar, por ejemplo, si es para ti que eres en pareja, busca más información. Antes de cambiar de trabajo o de aceptar un trabajo nuevo, busca más información. Ese es el mensaje que te dan tus ángeles. Entonces, no tomes una decisión precipitada. Recuerda empezar a tomar decisiones a conciencia. Eso. Tomar decisiones a conciencia te van a ayudar a ti a que aprendas de tus experiencias del pasado y que puedas recibir todas estas cosas buenas para ti. Hay noticias que a ti te van a alegrar, que te van a hacer sentir muy bien y que van a ver cómo la vida va a cambiar para ti. De alguna u otra manera recibes esta buena noticia. Puede que algunos de ustedes han estado esperando el tener un bebé. Y aquí lo estás recibiendo. Vamos a ver cuáles son tus tres bendiciones para esta semana. Mira estas mis cartas nuevas, tan hermosas. Estas las acabo de recibir junto a las cartas de los arcángeles. Y por ahí vienen otras cartitas más que estoy esperando. Una más. Ya espero que muy pronto la puedan ver. Espero que les encante. Las hago con mucho amor. Y una de estas tres bendiciones están aquí. Tienes la carta del Rey de Bastos. Estas son los diferentes. Esta se llama el After Tarot o las cartas después. Y estas imágenes son un poco distintas. Y esta carta aquí te muestra de que una persona importante en tu vida va a acercarse a ti y te va a brindar sus manos. Te va a brindar su apoyo. Y esa es la bendición que tú estás esperando. Cuando yo veo esa energía como de una persona de poder que se baja de su trono para ayudarte, para estar a tu lado, para hacerte sentir bien, para darte una alegría. Y mira, por alguna razón con esta carta es como si fueras a recibir un mensaje directo del mismísimo Dios, del mismísimo universo, de los mismísimos ángeles en lo que tú creas que te va a hacer sentir durante esta semana que no estás solo. La bendición te llega directamente de la fuente. ¿Cuál es la segunda bendición para ti esta semana? Vamos a ver. ¡Uy, mira! La misma carta del 4 de copas. Y aquí te lo puedo explicar un poquito mejor. Mira, aquí ves la diferencia entre las imágenes. Son sutiles, pero es como el color. Y también acá estaba la mano saliendo de esta nube que representa un ser divino. Brindándote una copa y aquí se ve como tú agarras esa copa y la derrumbas. Y la otra bendición que vas a recibir en base a esto es que yo veo que ustedes una oferta que le hacen, que recibes, ya sea de trabajo, esa oportunidad, pues porque viene reflejado en lo mismo. Tú vas a ver cómo la puedes analizar y cómo la puedes manifestar. Y veo que tú la vas a adaptar a ti. Esa oferta de trabajo yo te veo a ti, si es en base a eso, estableciendo tus parámetros y tus reglamentos. Diciendo, ok, yo trabajo contigo, pero bajo estas reglas. Esto es como a mí me gusta hacer las cosas. Esto es quien soy yo y este es el salario que yo merezco. Y esta carta de la reina de oros podría estarte hablando de eso. Tú estableciendo un acuerdo con respecto a finanzas también con una persona que podría estarte contratando. ¡Wow! Estas cartas me encantan. Bueno, yo amo todas mis cartas. Así que la segunda bendición que llega para ti es que tú vas a poder exigir lo que tú mereces. ¿Y en qué área llegará la tercera bendición para ti esta semana? ¡Uh! Te sale la carta de el Papa. Y el mensaje que yo recibo aquí es que esa bendición que va a llegar a tu vida llega de la mano de un ser espiritual que podría ser por medio de alguien de la iglesia. Y cuando cayó este mensaje, para los guerreros que leen la Biblia, aquí me están diciendo que puedes estar recibiendo una bendición por medio de la Biblia o por medio de una lectura que vayas a estar haciendo espiritual o por medio que vayas a estar recibiendo en medio de una lectura. Veo que en medio de una lectura o incluso si estás asistiendo a algún tipo de sermón de la iglesia o lo ves por televisión, te va a estar llegando un mensaje por medio de la palabra de alguien espiritual que te va a llevar a ti a abrir los ojos. Y esa es la bendición que va a llegar también para ti durante esta semana. Ahí está. Gracias por estar junto a mí. Déjame en los comentarios cómo la estás pasando. Gracias por llegar hasta el final de este video. Si este video te ha ayudado de alguna u otra manera, te invito a que lo compartas para que pueda llegarle también a muchas más personas. Aquí en pantalla te aparecen los siguientes videos que te recomiendo y aquí en la parte superior está el enlace para que puedas tener una consulta privada conmigo. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.